Así lo escuché. La sabiduría de Masai Sagol. No le des vueltas innecesariamente a las cosas. No te obsesiones pensando. Yo tengo que elevar a la gente. El amor divino y la verdad son lo que elevan a la gente. El ser físico no debe preocuparse innecesariamente. Todo lo que tu ser físico tiene que hacer es vivir de forma relajada y de manera natural. La sabiduría de Masai Sagol.